Bueno, es un placer para mí compartir un poco mi experiencia en el G20. Tuve la suerte de trabajar en el G20 en tres instancias. Yo desde el año 2011, como trabajaba en energía, yo trabajaba en agenda energética, desde entonces hasta el 2018 hasta el febrero que me mudé de educación. Fue una experiencia sumamente enriquecedora y en esto un poco quiero destacar también el rol, sobre todo Roberto Brandt, acá presente en el punto de la mesa, que es un experto increíble en el sector energético y si tenía la oportunidad de conversar con él, le va a enseñar mucho el liderazgo de esta agenda en particular y cómo supo llevar las vendas en una agenda tan difícil. Y sobre todo la coordinación con el Yerpa, porque también recuerden que la presidencia del G20 de Alemania, en el año previo, fue bastante controvertida, sobre todo porque llegó Trump a la presidencia, se retiraron del acuerdo de París y por ende no hubo declaración de la cumbre de líderes, lo que era bastante considerada como un fracaso. Ante esta situación de la presidencia, que no era tan fácil tampoco llevar adelante en Alemania con una consultura bastante incierta, asumió la presidencia argentina, su lema es construir consensos, y a partir de entonces estuvo el debate de qué hacer con la agenda de energía y clima, si se mantenía unida dentro de un mismo grupo como lo venían haciendo los alemanes, que fue una propuesta de los alemanes, o por el contrario, cómo se venía a trabajar. Una propuesta fue modificar el nombre del grupo de sustentabilidad energética a transiciones energéticas, comprendiendo la realidad de cada uno de los países en plural, porque sobre todo es comprender esto que no hay una sola, sino varios mecanismos para llevarlo a cabo, dividir el trabajo del grupo, aunque entrecruzar todo el tiempo las agendas y demostrar que no es un tema que está absolutamente divorciado, sino que el trabajo va a ser conjunto. Creo que esto es uno de los grandes logros de la presidencia del G20, que fue de mucha coordinación, entre el Ministerio de Energía y Minería, entre la oficina de Yerpa, entre la Jefatura de Gabinete, para poder consensuar cómo era la mejor manera de llevar una agenda bastante complicada, y frente a lo que se veía sucediendo en Alemania, cómo íbamos nosotros lograr una declaración de líderes, y por tanto considerarla también una presidencia con resultados concretos. Luego de este trabajo, que tiene muchos más temas para contar, que los invito también a conversar con Roberto, me mudé al grupo de educación, el cual la presidencia argentina, otro de los flores que fue muy positivo, fue apostar a la creación del grupo de trabajo de educación. Por primera vez se iba a crear una agenda de educación en el marco del G20, que no lo tenía, y estaba sobre todo dentro de una de las prioridades que eligió la presidencia, que es el futuro del trabajo. Entonces se tomaba el futuro del trabajo y el aprendizaje y la profundización de este tema a lo largo de toda la vida. Como contaba Tomás, el trabajo de los cuatro grupos, sobre todo viene porque está el grupo de desarrollo, desde la primera infancia, luego viene el sistema educativo, y cómo se lleva a la transición de la escuela de trabajo, el grupo de trabajo, el grupo de empleo, que ya sí también es histórico dentro del G20, con el entrecruzamiento del proyecto de finanzas y del grupo de economía digital. La agenda, la verdad que en contraposición, tal vez en energía de mi experiencia, que fue más cómo continuar ciertos compromisos de gentes, acá era crear un grupo de cero, hubo que sensibilizar a cada una de las delegaciones hasta de cómo se negociaba, cómo se juntaba, cómo había que formar los temas prioritarios que sin nada decidir. Fue una experiencia bastante fuerte también porque llegamos con prácticamente un papel en blanco para decir, bueno, estas son nuestras ideas, qué piensan los demás países. Una anécdota bastante interesante también es que el G7 creó, bajo la presidencia de Japón, en el año 2016, si mal no recuerdo, bajo la presidencia de Japón del G7, crearon el grupo de trabajo de educación del G7, por ende nosotros también nos oposamos bastante sabiendo lo que pensaban estos siete países para llevarlo al G20, tomando en consideración las particularidades. Luego de un año de tres reuniones, con reuniones ministeriales, con muchos eventos, con la sociedad civil, el trabajo con la oficina también del Yerba y con Isla de Rondán para traer la inclusión de la perspectiva de género en la declaración, en ambas declaraciones ministeriales, la inclusión de los grupos vulnerables y sus representados, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector educativo en todo eso, llegábamos un poco a una transición hacia fines del grupo, donde sabíamos que venía la presidencia japonesa y educación no era una prioridad. Entonces era una apuesta muy fuerte para Argentina, porque creó un grupo que aparentemente no iba a seguir más en la agenda, y de hecho hasta el momento la presidencia de Japón no ha convocado a una reunión del grupo de trabajo de educación, y entonces era un momento de decir, bueno, ¿cómo seguimos esta agenda? Los hechos un poco van empujando también a Japón a tomar decisiones concretas, y en este momento el G7 invitó a la Argentina, al Ministerio de Educación, como un Estado invitado a las reuniones del grupo de trabajo de educación, lo que hizo Francia fue reactivar el grupo de trabajo de educación del G7, que no existía desde entonces, tomó las prioridades también de la presidencia argentina, y en este momento el director nacional de cooperación internacional, el jefe, el miembro del grupo joven, está rumbo a París para estar en la reunión del Working Group de Educación. En julio va a estar la ministerial, va a estar la Argentina presente, y ya se está trabajando en la Troika también con la transición y con mucho trabajo de la oficina de Pedro, en colaboración con Arabia Saudita, que tiene intenciones de volver a esta agenda a ponerla como una de las prioridades y de retomar. Entonces un poco que Japón quedó en el bache, hay como entre medio de dos presidencias que van a volver a impulsar una agenda que no estaba previamente, que es un poco también un ensanchamiento del G20 a normas temáticas, así que hay más o menos, traje un cuadernito que nosotros también hicimos un libro, así que el que quiera dar la declaración, los trabajos que hicimos con las escuelas, hicimos modelos G20 en muchas escuelas del país, desarrollamos esos documentos en inglés, los distribuimos en los países del G20, el G7 ahora está intentando hacer un modelo G7, el Árabe Saudita también lo quiere llevar a su país para desarrollarlo, así que está bueno que lo tengan en cuenta. Y después en septiembre, luego de nuestro Ministerio de Educación, estuvo una transición de tres meses de trabajo para la cumbre de líderes, trabajando en la oficina de General Media Técnica G20, que existía en la presidencia, dependía de la gestatura de gabinete de ministros, trabajando ya más en la parte de la organización ejecutiva, pero trabajaba todos los temas logísticos de la cumbre, lo cual hay muchísimas anécdotas también para compartir en algún momento, pero sí es bueno saber también que no era una oficina muy grande, era una oficina de alrededor de 40 personas, muchísimos, muchísimos jóvenes, donde había un área de logística muy grande, de comunicación, de enlace, y donde ahí trabajamos también mucho con Mica, que estuvieron enlaces diplomáticos pendientes de cada una de las delegaciones, coordinando desde el aeropuerto, desde cómo quieren, cada uno, teníamos que saber específicamente también todos, quién se tomó el té de una manera, el café separado de la leche, quién tomó con sal, si alguno tenía enfermedad, el horario de aterrizaje, lo fue, lo que muchos sabemos, lo que pasó con Macron, y así cada uno de los rechaces, hubo coordinado las invitaciones en el Colón, y la logística de los autos, las acreditaciones, es una experiencia increíble, fue mucho trabajo, pero la verdad con muchos resultados positivos, y creo que, un poco volviendo a educación, el legado de la transición hacia el área sordita, hacia el G7, y la implementación de algunas temáticas que de la Argentina, fue visto como un jugador que logró el consenso, cuando tal vez la dinámica era bastante complicada, un poco que, pero logró el consenso a 6 y media de la mañana, pero estuvo trabajando arduas horas, para poder estar ahí, demostrar un poco de los jóvenes, también de este ímpetu, porque hubo mucho que planificar, pero mucho que improvisar, trabajar, y reaccionar a las situaciones que eran muchísimas, así que espero que les interese la exposición de la charla. Muchas gracias, Dani.